Han hablado de Holland, han hablado de este español moreno, han hablado también de Gareca en su momento, y terminan trayendo a este asistente técnico de Peluso, que tiene menos nombres que los mencionados, ojalá pues les ligue, porque en verdad terminan trayendo un técnico con menos cartel de los antes mencionados y promocionados que podían ser técnicos de Alianza, pero esperemos pues que le vaya bien y hayan atinado con el técnico.